Segundo lugar, al lado izquierdo, profesor Borras. En el primero, Canelo, el primero, 45, segundo lugar. ¡Irria! Ok, gracias. Borras, Borras, el primer lugar del 22, el segundo es 45. ¿Y el tercer lugar? Y en el tercer lugar, el segundo es 40, el número 90, Daniel Rodríguez Carpantillo. ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! ¡Bien, Robert! ¡Tres mil soles! En el segundo lugar, amigo, que en el tercer lugar, 3 mil soles. ¡Hace inferior a representantes de San Francisco! ¡Universo! ¡Por favor! ¡Marco, advant!